de regreso a lo que fueron las acciones del encuentro de hoy, primer juego de esta serie semifinal, los Aislas de Mexicali con rally de seis carreras en la parte baja de la octava entrada, suficiente para darle la vuelta al encuentro, ocho carreras por siete pizarra final y de esa manera, al primer golpe obtienen el primer triunfo de esta serie, el mejor de siete en lo que arrancaban las acciones, se animaban los locales, prometía hacer un buen dole picheo entre Pablo Ortega, Alex Delgado, fue la primera entrada de manera inmediata cuando Jason Bourgois conectaba dobletes, se colocaba en posición de anotar y eso mismo puso la oportunidad para que en el error en el cual se ha pasado Coyi Dixon, impulsaría carrera, anotaba a Bourgois y de esa manera, una carrera por cero, se ponía en el frente los Naranjeros de Hermosillo. Bueno, los Águilas de Mexicali empatan en la segunda entrada, Rederford conecta imparable, Juárez hace lo mismo y con un batazo al jardín izquierdo, anota Rederford, produce Murillo una a una el juego. La ventaja la volvió a recuperar los Naranjeros de Hermosillo con imparable productor al jardín central de parte de Jorge Flores, quien conectó tres hits en el encuentro, produce tres carreras, se lleva dos por delante y de esa manera se pone en el frente tres carreras a una. Veamos el imparable en donde intentaba sumar con el hit de Carlos Gacelo, un gran tiro de parte de John del Campo, se decretaba el out y las acciones se ponían de esa manera tres carreras a una, pero Mexicali amenazó con la actividad de la quinta entrada. Sí, un infil hit de Ríos, un toque de bola también, infil hit de Robertson, Linares llega a base con una base, es una bola ocupada y en elevado profundo de Rederford al jardín central, un ánfildeo de Bourgois, se acercan los águilas, tres carreras por dos. José Amador conectaría contra la barba durante las acciones de lo que fuera la séptima entrada, despertaba el bate José Amador, producía carrera, anotaban los spikes de José Cardona, mientras tanto, había mayor oportunidad en contra de Fautino de Los Santos, imparable productor, durante la séptima entrada de parte de Jorge Flores, el tercero del encuentro y vino el cuadrangular de dos carreras, cortesía de Dustin Martin, lo cual ponía el juego siete carreras por gol. Parecía que era una ventaja suficiente para los naranjeros de Hermosillo, ganaban por cinco, iban a seis aos de la victoria, pero ¿qué pasó en la octava entrada? ¿Qué fue lo que sucedió? Siete carreras por dos, llegaron los águilas de Mexicali, con dos en los senderos, llegó Luis Juárez, con este batazo, este bombazo, con distancia, con altura por todo el jardín izquierdo, produce tres. Los águilas se metían al juego en ese momento, siete carreras por cinco, ahí está Juárez, es el terreno fair, el terreno foul, terreno fair finalmente, le da la vuelta al cuadro, tres carreras, los águilas se emocionaban. Y eso no sería todo en la entrada, fueron seis en total las que anotó Mexicali, esa misma octava entrada para darle la vuelta al encuentro, después de este cuadrangular de Luis Juárez, vendría a base por bolas para Agustín Murillo, imparable de parte de Jorge Carrillo, Héctor Hernández entra en sustitución, mientras que Leo Germán, como emergente, está hablando contra el imparable productor al jardín derecho, con lo cual acercaba Mexicali, siete carreras por seis anotando a Agustín Murillo. Mientras tanto, imparable entre el cuadro de parte de Ramón Ríos en un intento de toque, ponche para Chris Robertson y eso trajo la oportunidad para... Llegó Petancourt precisamente a su segundo imparable, Pedro de ese inning y este fue para producir carrera. La octava carrera del juego y quedó todo para esta jugada, donde desvía la pelota, le quita velocidad a Jake Sánchez en un batazo que probablemente se hubiera de elegir rumbo al jardín central. Ríos muy al pendiente, toma Pisa, juega con Rederford y el doble play para culminar el juego. La victoria para los águilas, ocho carreras por siete. Suficiente entonces para que de esta manera tomen la ventaja en este primer juego de la serie. Va a ganar al mejor de siete y las acciones van a continuar mañana, con lo que tendremos el duelo de picheo, segundo juego de la serie. Están lanzando Chris Blackley por parte del equipo de los naranjeros de Hermosillo, enfrentando al derecho Héctor Velázquez, como refuerzo a los águilas de Mexicali. El triunfo para Fautino de los Santos, perdió Heriberto Ruelas, salvamento para Jake Sánchez. Así que de esta manera entonces, hoy Mexicali ocho carreras por siete y de esta manera consigue en la postemporada su quinto triunfo en los últimos seis encuentros. Buena racha para el equipo intentando regresar a la serie final después de que cayó en contra de los ganados de Mastelana la temporada pasada y como lo mencionamos Mexicali por sexto año consecutivo dentro de la serie semifinal. Hoy ganaron los águilas de Mexicali ocho carreras por siete, toman la ventaja y inician la serie. Un juego por cero. En nombre de Eduardo Ortega, Eduardo Mesa se despide Pedro Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros. Solamente nos queda recordarles que cada strike en la vida los trae más cerca de su próximo cuadrangular. Hasta mañana.